Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. En esa reflexión que quiero hacer esta noche, quiero tocar un punto muy neurálgico en nuestra sociedad. Es el nuevo orden mundial que se proyecta, que está avanzando vez tras vez. En el nuevo orden mundial, entre las cosas que se piensan aplicar a toda la tierra, es el aborto sin penalización. Es decir, despenalizar el aborto por cualquier causa, a cualquier momento, inclusive un minuto antes de nacer ese ser que está en el vientre de la madre. Como parte, o digamos como condición, para que las naciones que han pasado a causa del COVID dificultades financieras y que tienen deudas y necesitan un préstamo para poderse ayudar, lo que se llama el alivio financiero, tienen que aprobar el aborto. Por ejemplo, en Argentina, los que se habían negado en años anteriores a aprobar el aborto, porque varias veces en el Congreso argentino se buscó aprobar el aborto, despenalizarlo. Pero siempre había triunfado por buen margen los que estaban en contra. Ahora, ahora, de repente, de la noche a la mañana, en este tiempo de pandemia, en la crisis financiera que vive Argentina, se aprobó rápidamente el aborto. No hubo casi ni discusión. Se aprobó porque inclusive el presidente, que antes no tenía interés en eso, o la vicepresidenta, tampoco tenía interés en eso, de repente cambió todo. Y uno se pregunta por qué cambiaron de la noche a la mañana. ¿Uno puede cambiar de convicciones así tan rápido? ¿O es que las convicciones están atadas a ventajas especialmente económicas? Uno puede cambiar entonces de convicciones. Si eso es lo que se llama convicciones, que uno puede cambiar por conveniencia, entonces no son convicciones. Ha sido, perdónen la expresión, una payasada nada más. Así que, entidades muy famosas en el mundo, no quiero mencionar nombres, pero hay entidades muy famosas, buscan que con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, se vuelva a impulsar económicamente el aborto en la tierra. Su meta es establecer el aborto sin penalización. Y no tengo que decir nada nuevo, ustedes han leído que la vicepresidenta, esa es parte de su función, ya, no es nada nuevo, yo no me lo estoy inventando, ni estoy inventando calumnia. Eso ya es voz popular. Como prueba de la voluntad para recibir el alivio financiero, las naciones tienen que aprobar el aborto. Los que hemos luchado por la defensa de la vida, de los que no tienen voz, cada día nos vemos sin ninguna oportunidad, sin ninguna disyuntiva, es decir, sin derecho a elegir, obligados a no poder defender el derecho inalienable de la vida. Los derechos de la vida, de los no nacidos, de los que tienen más de 60 años, porque no solamente los no nacidos están amenazados a ser asesinados en el vientre de la madre, sino también los que hemos pasado de 60 años. Ya se ha dicho que uno cuando cumple 60 años en la tierra, ya está haciendo estorbo porque se convierte en un problema económico para la nación. Hay que, se habla de la juventud, que es la que tiene que brillar, claro que sí, la juventud es la persona que debemos de impulsar para que sigan adelante, claro que sí. Eso no quiere decir que entonces, si los jóvenes avanzan, entonces los que pasan de cierta edad ya no tienen derecho a la vida. Eso es diferente, esto es sin sentido que seamos estas personas, los que tienen más de 60 años o tenemos más de 60 años, o los no nacidos no tengan ningún derecho a la vida. Eso no tiene sentido realmente. A no ser que para ti tenga sentido, para mí no tiene sentido. Y no se acuerden, o mejor dicho, no se olviden los jóvenes, que ustedes también van a llegar a los 60 años, ojalá que lleguen, ojalá que lleguen a los 60 años. Y cuando lleguen a los 60 años, entonces suicídense o peleen de una vez por el derecho a la vida, hasta que el Señor los llame a su presencia, porque la vida es sagrada de una manera muy especial. Veamos este video. No tengo ningún comentario más sobre este video, no va a ser ningún comentario. Este comentario lo hacen ustedes al ver lo que se presenta en él. El derecho al aborto es uno de los derechos humanos y no debe ser utilizado contra la mujer como un acto de violencia. Además, a través de entrevistas con expertos, comprobaremos que el aborto quirúrgico es uno de los procedimientos médicos más seguros. Muy bien. ¿Sí? ¿Quedó bien? Lo que pasa es que yo necesito que esto quede como un mensaje que sea el derecho de la mujer. Bueno, recuerda la objetividad en el reportaje. Es uno de los requisitos que van a evaluar. Sí, tienes razón. Bueno, pero igual eso lo podemos dejar para el final, ¿no? Y mejor, vámonos. Ese es el lugar. Entremos. Buenos días. Buenos días. ¿Vengo a ver al doctor Fuentes? Sí, un momentito. Él va a estar contigo en un segundo. Puedes sentarte, ¿ok? Gracias. De nada. Corta la cámara. Si no le molestaría, ¿podríamos empezar con las preguntas? Claro, claro. Con gusto. Ok. Este, bueno, lo primero que quisiera saber es qué tipo de pacientes frecuentan mayormente aquí. Más que todo muchachas adolescentes, pues que por su condición de adolescentes que están estudiando, pues no pueden, no pueden tener el bebé. O parejas que, bueno, que no tienen dinero para mantener un niño también. Y en el peor de los casos, pues, mujeres que han sido violadas. Y claro, lógico, no quieren tener el bebé. Pero de todas formas aquí se les ayuda a que salgan de ese trauma de la mejor forma posible. Claro. Otra de mis preguntas sería, ¿usted asegura que este tipo de procedimiento, o qué tipo de riesgos podría correr una mujer en este tipo de procedimientos, especialmente en las primeras seis semanas de un embarazo, si es que llega a ser interrumpido? No. Prácticamente ninguno. A menos, claro, que el paciente tenga algún problema previo, alguna enfermedad previa. Pero en todo caso, que se le hacen todos los exámenes para, por supuesto, descartar cualquier problema. Y así llevar a quirófano, pues, de una forma segura y que la operación sea todo un éxito. Claro. Y en sus años de experiencia, ¿alguna vez ha tenido algún paciente que haya fallecido en esa cama en el cuarto quirúrgico? Claro. Oiga, usted aquí no me vino a hacer este tipo de preguntas. Párame la cámara. Párame la cámara, por favor. No siga grabando. Párame la cámara. Ya. Mira, el historial médico, el historial médico es totalmente privado. Usted aquí me dijo que me iba a hacer este tipo de preguntas. Usted me dijo que me iba a hacer preguntas normales. Es cierto, ¿no? Entonces, por favor, le agradezco que se vaya de aquí. Yo no necesito ese tipo de preguntas. El historial médico es totalmente privado. Es una clínica. Para la cámara, por favor. Para la cámara. Yo quiero en ese momento más bien hablar de lo que la Biblia dice en cuanto a la vida. Dice, la Biblia nos enseña que la vida es sagrada. Desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Por ejemplo, en el salmo 139, una joya, una perla que está en ese ignario del pueblo de Israel, en ese cancionero, porque los salmos se cantaban en esa época. Pero se cantaba la verdad, no simplemente una ilusión. Dice, hablando de Dios, decía, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que fui oculto, en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos, cuán preciosos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican tanto que no puedo realmente llegar a contarlos. Sencillamente les digo, toda vida humana es sagrada. Les invito a defender el derecho a la vida de los no nacidos y de las personas de la tercera edad, de los que no tienen voz en esta sociedad ni tendrán mañana. Oremos. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias porque la vida te pertenece a ti. Sabemos que un día todos tenemos que terminar, pero no es el hombre el que determina cuándo termina la vida. Eres tú el que determina, Señor. Nuestra vida está completamente sometida a tu voluntad. Y decimos, venga a tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. En nuestra amada patria Colombia, en América Latina, en todos los países del globo terráqueo. A ti sea la gloria, Señor. Amén. Y amén. Mis apreciados amigos, espero que podamos unirnos juntos para defender la vida, ese derecho inalienable que Dios nos asignó desde antes de la fundación del mundo. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.